¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un tema diferente y es que hoy no os voy a recomendar libros, hoy os voy a hablar sobre los beneficios que tiene la lectura. Es un tema que a mí me parece muy interesante y la verdad es que llevo ya varias semanas meditándolo un poco, llevo varias semanas dándole la vuelta porque este al ser un canal en el que yo suelo hablar tantísimo de libros de literatura, pues nunca he hablado sobre los grandes beneficios que aporta la literatura dentro de nuestra vida. Investigando me he sorprendido de descubrir algunos que a lo mejor sí que tenía un poco más asumido, pero otros tantos que no me imaginaba en absoluto y he pensado que sería bastante interesante compartirlo por aquí. Antes de comenzar, como siempre, os voy a pedir que me digáis abajo en los comentarios cuál creéis que es el mayor beneficio que aporta la lectura dentro de vuestras vidas. Dejádmelo abajo en los comentarios y yo os estaré cotillando. Lo primero que he apuntado dentro de mi lista, porque la verdad es que me he hecho un guión para no confundirme ni decir nada erróneo. El primero es que la lectura ayuda a reducir el estrés. Algo que me parece súper necesario porque sin darnos cuenta vivimos en una sociedad muy ajetreada, en una sociedad en la que la mayoría de las enfermedades derivan del estrés y casi sin darnos cuenta nos encontramos en un mundo en el que es bastante complicado relajarnos. Esto lo digo más que todo por experiencia propia, porque soy una persona que me cuesta, digamos, desconectar un poco de la realidad y sumirme en una especie de estado mental, un poco zen, un poco en paz. Y es algo que gracias a la lectura sí que puedo hacer. De hecho, está científicamente probado que leer reduce el estrés hasta en un 68%, que es incluso un poco más de lo que suele reducirse el estrés gracias a un paseo o a escuchar música. Y esto es algo que me interesa mucho porque casi sin darnos cuenta al momento de leer dejamos como de estar tan metidos dentro de los conflictos externos para sumergirnos en una historia que puede parecer totalmente ajena a nuestra vida y nos olvidamos un poco de la realidad. La siguiente en la lista es que la lectura es una fuente de experiencias. Y es que la literatura de ficción tiene un gran efecto emocional en el lector al momento en el que empezamos a leer. Digamos que nos metemos de lleno en la historia que nos están contando y empezamos a sentir y a vivir las emociones de los personajes que protagonizan la historia. Gracias a la literatura de ficción, digamos que somos capaces de vivir plenamente esas emociones y sobre todo de empatizar con los personajes. Que esto también es muy interesante porque gracias a los libros muchas veces podemos ser testigos de vivencias que a lo mejor en nuestra vida real no viviríamos nunca. Por ejemplo, si leemos libros sobre el holocausto que estén ambientados dentro del holocausto podemos empatizar con las emociones de esa persona, podemos meternos de lleno en su cabeza, podemos ver cómo eran las circunstancias de primera mano y también creo que esto aplicaría a los libros de fantasía porque en la vida real nunca vamos a ir a un colegio de magia y hechicería y gracias a la lectura podemos vivir de lleno esas experiencias. El tercer punto me parece también súper importante y es que gracias a la lectura podemos mejorar nuestra comprensión lectora, también nuestro vocabulario, mejorar la gramática y la escritura de las personas. Esto es algo de lo que yo ya me había dado cuenta desde que era una niña que poco a poco mientras iba leyendo iba descubriendo las estructuras narrativas y yo iba pensando en cómo estaban escritas las frases, en cómo estaban estructurados los párrafos y esto digamos que me ayudaba también al momento de organizar mis pensamientos así que definitivamente esta es una de las grandes ventajas que nos aporta la lectura en nuestra vida diaria. Siguiente, no sé si la sabéis, pero es que la lectura nos ayuda a frenar el deterioro cognitivo algo que me parece súper interesante porque a medida que nosotros envejecemos pues se nos hace más difícil el hecho de repasar algunas cosas que en un principio eran muy sencillas empezamos a lo mejor a olvidar ciertos nombres, a no recordar del todo ciertas cosas y la verdad es que la lectura mejora nuestra memoria y un estudio realizado por investigadores americanos concluyó que la lectura y otras actividades relacionadas con la estimulación de la mente pueden retrasar la demencia. La siguiente es que la lectura estimula y fomenta la imaginación en teoría que nos hace ser unas personas digamos que un poco más independientes y más creativas. Esto tiene que ver que durante la lectura digamos que en nuestro cerebro se activan ciertas regiones centrales que están directamente relacionadas con nuestra capacidad de concentración. Esto quiere decir que al momento de nosotros leer básicamente podemos crear imágenes en nuestra cabeza. Es algo completamente maravilloso porque yo muchas veces relaciono el hecho de estar leyendo con el hecho de ver una película porque mientras yo estoy leyendo puedo ser capaz de imaginar todas las descripciones, de meterme por completo en ellas. Pero además mi cerebro no sólo puede percibir esos detalles sino que también me fijo en las texturas, en los olores y en los sentimientos de cada uno de los personajes. La lectura también nos ayuda a mejorar el pensamiento crítico y la confianza al momento de hablar. Yo creo que en este punto es totalmente cierto porque al momento de nosotros estar leyendo pues vamos a tener distintos puntos de vista de ciertas situaciones de las que a lo mejor no tenemos que haber sido testigos y esto nos permite como forjar una opinión referente a esto y además tener un conocimiento como más avanzado sobre los pensamientos que el escritor ha dejado plasmados en su libro. Creo que esto es súper necesario, el hecho de aprender a encontrar nuestra voz, de saber posicionarnos y de tener digamos que un razonamiento sobre las cosas que nos están contando. Él también ayuda a mejorar el sueño y la verdad es que sí que es algo que me ha sorprendido porque yo soy una persona que suele sufrir de insomnio, pero es cierto que las noches en las que lo último que hago antes de acostarme a dormir es leer digamos que suelo tener un mejor rendimiento del sueño y es que he estado investigando y al parecer muchas veces las pantallas no hablo solamente de las pantallas del móvil ya sabemos que tiene un efecto bastante negativo al momento de nosotros digamos tener un rendimiento óptimo del sueño sino también incluso las pantallas televisivas cuando estamos viendo series o una película digamos que esto reduce la producción de melatonina que es lo que nos ayuda a conciliar el sueño y dormir mucho mejor entonces los científicos realmente lo que recomiendan es antes de dormir disfrutar de una buena dosis de lectura porque esto nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento del sueño. Y ya por último, la lectura es un excelente fuente de entretenimiento la lectura nos brinda ese momento de desconexión, ese momento de evasión yo creo que es uno de los entretenimientos más sanos que podemos encontrar a día de hoy. Creo que la lectura es un aliado en contra de la soledad porque al momento en el que estamos leyendo pues podemos conectar un poco más con nosotros mismos nos permitimos tener otros puntos de vista totalmente diferentes a lo mejor de una situación que está plasmada dentro del libro que estamos leyendo y además creo que en la lectura podemos encontrar herramientas que nos ayuden a lidiar con determinadas situaciones. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que os haya gustado la verdad es que me apetecía bastante traer como un vídeo de este estilo que fuese diferente a lo que suelo subir en el canal y yo espero que os haya gustado. Por favor decidme abajo en los comentarios si os ha sorprendido alguno de estos beneficios, cuál de ellos os parece más interesante y yo os estaré leyendo. Os recuerdo que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo podéis activar la campanita, también podéis suscribiros a mi canal darle like si te ha gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo ¡Chao!